Presenta Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal. De nuestra granja a su mesa. 3 de la tarde, 9 minutos, 23 grados de temperatura engañoso. Si uno está adentro y si uno se despertó con frío, es lo que tiene. Vamos a preguntar cómo está la... Si volvieron las madrugadas, ese es el problema. El madrugado. Es eso. Sí, nos destempla. Tendría que estar prohibido, ¿no? Sobre todo en invierno. Pero bueno, vamos a preguntarle a alguien que creo que de madrugada sabe mucho. Pero antes un consejo para todos porque Helpline es la primera empresa de teleasistencia de Uruguay. A su tradicional sistema de teléfono pulsera se le agrega un nuevo producto. Atención, teleasistencia para dentro y fuera de su domicilio. Helpline está siempre junto a usted para asistirlo en cualquier lugar del Uruguay. Con Helpline estás protegido a donde vayas las 24 horas del día. Helpline, 20 años junto a usted al alcance de un botón. Asesórese. 2-707-4677. Helpline.com.uy Ibero se preguntaba quién podía saber más de madrugadas por levantarse temprano que el señor Nanofole. Válida declaración. Y sobre todo en Ciudad de la Costa. Un lugar que uno tiende a pensar que puede ser un poquito más fresco, obviamente por la cercanía. Con el río de la Plata, ¿cómo anda, Nano? Lamento tener que corregirla ya de entrada, no poder saludarla antes. Cuanto más cerca del espejo de agua, un poco más caluroso es, ¿sabe? Ah, yo hubiera pensado también que hacía más frío. Yo siempre siento más frío cerca del agua. Y sobre todo en esa zona, siempre me parece que hace más frío que la ciudad. Necesitan una mantita. Necesitan una mantita para ponerse las dos ahí. Ya la tenemos, no se me gustan acá. Y un platito que diga tosta y otro que diga porota. Y hacen un programa inolvidable. ¿Cómo es eso? ¿Qué saben de maratones? ¿Qué saben de maratones? Que ya de pensarlo me canso. Salvo que sea de serie. ¿Qué es lo más importante de un corredor de maratón? Mantener la temperatura. Yo qué sé. La respiración. No caerse. Sigan. No, no sé, Nano. Lo más importante, antes que sigan, es llegar. Lo más importante es llegar a la meta. ¿Qué es lo que acabo de hacer yo después de una inúmeras circunstancias complejas de conexión? Estuvimos con Técnica, Rienzi y otras voces tratando de conectar. Yo veía mientras las veía. Veía Ovaldía, Ovaldía, Ovaldía. No sabía en el que hablaban, pero yo trataba y acabo de llegar a la meta. Estoy con la emoción de haber llegado a conectarme, que me puedan ver. Así que, bueno, agradezco el esfuerzo descomunal que hicieron en Técnica en el canal y Rienzi, que permitió que esto volviera a ser un milagro. Así que, bueno, saludarlas. Sé que tienen una entrevista pactada, ya viene, solamente quería llegar a la meta, que es esto lo más importante para mí. Y recomendarles, se los voy a comprar, si no, dos frazaditas para que se pongan, capaz en las piernitas, así tipo abuelita. Y, bueno... ¿Sabes qué, Nano? Llegó muy tarde. No hace frío, pero no hace frío. Es otoño, el frío no empezó. Esta está siempre acá. ¿Hay mantas? Mire. No me diga que hay mantas. ¿Aquí está? A ver, yo tengo un poquito de delay, ya las voy a ver. A ver, qué maravilloso, qué maravilla, qué maravilloso, absolutamente maravilloso. La tengo, me la saco solo para salir al aire y para hacerme la linda. Pero es que se la puede. Mañana le mando un plato que dice Tota y Porota, y por favor, pónganlos ahí adelante, porque es un pico de rating en el programa de la tarde. Voy a confesar algo. Pero, obviamente, por cuestiones más que obvias, no la podemos tener así como lo mostró Vero recién, pero estando acá estos días, que no estaba tan caluroso y que tenemos que ventilar el canal, obviamente, porque hay mucha circulación de personas, tenemos una puerta directamente a esta mesa. Entonces, estar quieta acá, dos horitas y poco, nos congelamos. En algún momento van a ver pasar un pingüino caminando que va a saludar así y va a seguir para allá. La manta estaba en las piernas, obvio. Usted me está diciendo que cuando llega el entrevistado se sienta ahí con ustedes, mira para abajo y ve las mantitas, así en las piernitas. ¿Es eso lo que ven el entrevistado? Sí, señor. Eso mismo, y varios lo han comentado. ¿Y nadie lo critica? Qué dulzura. Nadie. ¿Y por qué piensa que es esto? No, 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 es una crítica, es una comprobación. Esto, estecito calientito cuando llegamos para aclimatarnos. Bueno, muy bien. Una última pregunta, con esta temperatura, ¿se prende la estufa o no se prende la estufa, Nano? Se prende la estufa en el momento que baja el sol. Claro. En el preciso instante que baja el sol, porque ahí la temperatura ataca. Bien. Sí, nos tenemos que despedir. Mañana seguimos con esta charla, como estuvo el fin de semana. Y de mañana se levanta y va al baño en patitas igual. Claro. Ay, qué lindo. Divino, divina. Y aparte esa estufa leña que la hemos visto encendida. Nano, nos tenemos que despedir. Ya tenemos el contacto con el virólogo que mencionábamos más temprano. Así que seguramente mañana nos contás cómo estuvo el fin de semana largo con la presencia de más gente o no, así en esa franja costera, que según Nano Foles, menos fría. Bueno. Averigüe. Bueno. Gracias, Nalito. Beso grande, beso grande. Las quiero un montón. Y no todos. Tota y porotas. Y sigan haciendo el programa, las digo. Divino, Nalito. Y qué elegante que estás. Chau, 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 chau. Tengo una mosca. Me estás caminando por el jopo de hoy. Estas cosas pasan en los programas en vivo y como les decíamos, con la ventilación que tenemos aparecen mosquitos. Exacto. No, pero de verdad pensé que se veía porque la sentía caminando así por... Está ahí, ya se puede. No, no, de acá no se ve. Bien, menos mal porque si no el doctor Roy Neicolina va a decir, me voy de este programa, ya nos está esperando, por suerte. Por allá en el norte, como decíamos, es licenciado en ciencias biológicas por la Facultad de Ciencias. También director de virología del Laboratorio de Salto. Es por eso que en este contacto virtual le damos las muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. Doctor, usted de alguna manera hacía referencia a que el coronavirus, el nuevo coronavirus, hablamos del COVID-19, está lejos de ser controlado. Y uno empieza a analizar un poco las cifras, las estadísticas, la curva famosa de contagio y tiende a pensar que dentro de todo estamos bastante bien por el momento. ¿Por qué usted mencionaba eso? Para entenderlo también un poco más desde su punto de vista. Bien. Sí, tal cual. Uruguay, primero que nada, ha hecho las cosas muy bien desde que comenzó esta situación. Uruguay, ya con dos meses de mediciones, luego de haber ingresado el coronavirus a Uruguay, ha demostrado que el trabajo que se ha hecho, las medidas que el gobierno ha implementado han sido muy eficientes y que se ha logrado controlar la transmisión y la circulación del virus dentro del país. Pero yo me refería básicamente a que cuando uno mira a otros países del mundo, hay situaciones en las cuales ha habido un control y en las cuales ha habido luego casos puntuales en las cuales hay transmisión masiva entre personas. Eso se debe principalmente a que no siempre todas las personas cumplen con las pautas establecidas por los gobiernos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos con una situación muy controlada también, o bastante controlada en la Argentina, pero estamos con una situación bastante complicada en Brasil. Entonces, en ese contexto es importante, más allá de que hay estudios que demuestran que en el sur de Brasil la circulación no es tan alta, la región fronteriza del Uruguay con Brasil es amplia y es importante tenerla bajo control. En ese aspecto es que yo decía que esto está lejos de ser controlado, y es lo que pienso, porque aún no hay ni vacuna ni tratamiento para combatir este virus y la enfermedad que causa. Entonces, debido a ello es que los niveles de alerta deben de mantenerse altos, eso no tiene nada que ver con que no se vuelva a la actividad en muchos aspectos de la vida y del comercio nacional, sino que tiene que ver con respetar con las pautas centrales que el Ministerio de Salud Pública ha establecido, que el gobierno ha establecido, porque es muy fácil de que esto se vaya de control, y a eso lo vemos 15 días después, 20 días después de que hay contactos. Entonces, la sensación térmica actual es muy buena, pero eso puede cambiar debido a hechos concretos. Por eso la importancia de que se esté trabajando a nivel nacional de la manera que se está trabajando para continuar con estos resultados. Pero doctor, esa factible salida de control que usted menciona, ¿a cuál de los dos hechos que usted hizo mención también le parece el más preocupante? ¿Lo interno de Uruguay o la cercanía principalmente con Brasil, que además, bueno, ya ha sucedido este fin de semana, hubo otro caso con una persona que se trasladó para vender bananas y terminó siendo COVID-19 positivo. Pero, ¿cuál de los dos le parece que está más factible de salirse de control? ¿Lo interno o que venga desde el exterior? Desde el exterior, claramente. Desde el exterior, claramente. A nivel nacional, yo creo que el Uruguay ha logrado un mecanismo de control a nivel de todo el cuerpo de salud, la pauta del ministerio y todos los laboratorios que estamos haciendo diagnósticos, que realmente, bueno, nos ha llevado a estar entre los mejores lugares del mundo cuanto al control de la epidemia. Y mi preocupación es a nivel de frontera. Y tampoco es para generar una alarma a la población, no es mucho menos. Creo que también es controlable, pero necesita claramente un control muy exhaustivo porque claramente los países... Uruguay, por un lado, ha tomado una decisión y aquí Brasil ha tomado otra decisión diferente a la de Uruguay que puede llevar a que la población de Brasil, que la tenemos ahí nomás, son ciudades hermanas que a veces son hasta difíciles de separar geográficamente, puedan tener y tienen contactos diarios entre personas, como usted lo ha dicho recientemente. Ahora, cuando habla de seguir controlando las zonas fronterizas, ¿reforzar lo que ya está o con lo que está sucediendo hasta el momento, más allá de este caso puntual, veníamos bien? Entiendo que lo que se está haciendo está muy bien. Y entiendo que los controles fronterizos que se están haciendo son exhaustivos. Creo que lo que hay que aumentar es la conciencia siempre, recordarle a la gente, a toda la población, la importancia de las pautas que el Ministerio está dando. Respecto a la distancia física, respecto al uso del tapabocas, respecto al evitar aglomeraciones de personas, respecto a respetar la circulación en las ciudades fronterizas. A eso concretamente creo que hay que constantemente ponerlo sobre la mesa y que la gente tome conciencia de que esto, hoy en día igual lo tiene controlado, pero que es lo que está pasando hoy, 18 de mayo. Claro, el problema justamente en eso radica. Son ciudades fronterizas que son prácticamente la misma ciudad, solamente que de un lado es un país y del otro, otra. ¿Qué propone usted en esos casos y cómo ve esa situación, siendo que es mucho más cercana para usted en estos últimos tiempos, en los que quizás más al sur estamos viendo, que se ha aflojado un poco esa guardia que usted dice que no hay que perder? No, lo que propongo es lo que ya se está haciendo, que es el control de personas que sean sospechosas de haber estado en contacto con una persona positiva y el control de los contactos de esas personas, que es lo que se está llevando adelante. De hecho, a nuestro laboratorio de Salto nos están llegando muchos de esas personas que han estado en contacto con un positivo o con una persona que es sospechosa de positivo. Creo que es importante seguir el nexo epidemiológico y tener un exhaustivo control de lo que ocurre a nivel poblacional. Es muy difícil a veces, como tú decías, en las ciudades de frontera exactamente quién cruza, qué hora cruza, qué hizo y a qué hora regresó. Pero creo que sí es importante que la gente tenga en cuenta de que las políticas sanitarias de los países han sido distintas. Las pautas de Brasil han sido, francamente, distintas a las de Uruguay. Más allá de que los propios gobernadores estaduales de Brasil han generado pautas propias que han llevado a que estén trabajando específicamente en el control de la situación. Pero claramente Brasil está en una situación muy diferente a la de Uruguay. Colina, y puntualmente con el trabajo que están realizando ustedes y teniendo en cuenta toda esta situación, ¿no? La mayor preocupación pasa tal vez por los asintomáticos, por ejemplo, porque los controles de fiebre y demás en ese sentido no van a tener ningún efecto. O por lo menos las personas están... Exacto, tal cual. Tal cual, como tú dices, el problema central es el paciente asintomático, la persona asintomática, porque no llega ni siquiera a ser un paciente, no llega a desarrollar la enfermedad, no llega a hacer ni siquiera una consulta. Pero lo transmite. Claro. Entonces, digo, ¿cómo, en ese sentido, cómo se pueden reforzar los controles en la zona fronteriza? Imaginemos, por ejemplo, que este vendedor que llegó desde el norte, en realidad no tenía ningún síntoma. Y, sin embargo, empieza a comercializar su... No sé si eran frutas y demás. Bananas. Ahí está. Con personas en lugares de riesgo, vulnerables. ¿Cómo se puede controlar eso? ¿No hay forma? La forma de controlarlo, una vez detectado una situación como la que tú estás describiendo, es lograr un mecanismo de testeo a todos los contactos que esta persona tuvo durante un periodo de tiempo en el cual estuvo con el virus, digamos, activo en su organismo. Eso quiere decir que lo que está haciendo ahora el Ministerio y lo que está haciendo, hace, es entrar en contacto con todas las personas que estuvieron en contacto con esta persona. Y también ver en qué momento se hace el muestreo, porque si una persona... Imagínense que yo esté en este momento infectado con coronavirus y tengo contacto con otra persona, que hoy y mañana a esa persona se le hace un test, ese test va a dar negativo. Porque el momento de la toma de la muestra también es importante para evitar los falsos negativos. En ese sentido, es importante que la persona que se contactó con este positivo y que se haya constatado que esa distancia fuera menor al metro y medio de distancia franca, debería de ser mostrado al menos al quinto o sexto día post-contacto para tener más certeza en que el resultado es más robusto. Pero en ese tiempo quedarse adentro, no estar en contacto con otras personas. Hacer la cuarentena, famosa de la que hablamos. Exactamente. Lo que se hace es cuarentenar a la persona y obtener la muestra en el tiempo adecuado. Esa es la pauta ideal que es lo que está llevando adelante el Ministerio. De esa manera, incluso luego con un segundo test, se puede confirmar que esa persona es efectivamente negativa, aparte de que no tenga síntomas y demás. Claro. Doctor, usted justamente mencionaba el tema de los test, bueno, de los resultados del laboratorio y justamente usted es referente en un centro en este sentido y de hecho se ha ampliado esa capacidad de realización fuera de lo que es la capital. Cuéntenos un poco cómo están en ese sentido. Bien. El laboratorio de virología acá en Santos, es un laboratorio de la Universidad de la República que comenzamos hace 10 años atrás. Es un laboratorio que está hoy en día realizando el test para coronavirus desde el 31 de marzo. Llevamos unos 900 test realizados. Y la región de influencia del laboratorio es para el norte del país, para Artigas, Salto, Paisandufra y Ventos, lo que es el departamento de Río Negro, River y Taguarembó. Y estamos ahora por, fue la semana pasada, inaugurado el segundo laboratorio, del cual también estoy participando de eso, en la ciudad de Taguarembó, que va a estar operativo, esperemos, en una semana. Laboratorio también que está enclavado en el campus de INEA, en la Universidad de la República y el Ministerio de Ganadería, en la ciudad de Taguarembó, y que es un esfuerzo multi-institucional que realmente es resaltar, ya que se ha generado una capacidad en Taguarembó, que permitirá poner también un laboratorio en marcha para los departamentos de River y Taguarembó, sobre todo, previendo que pueda haber una mayor demanda de test en la región norte del país, ¿verdad? Doctor, no quiero dejar pasar la oportunidad para hacerle una consulta, porque estamos a los minutos finales. Una situación que se dio de un bebé recién nacido que presentó, estaba infectado con COVID-19. ¿Ha mutado el virus y ahora las embarazadas se lo pueden pasar a sus hijos? Mire, estuve leyendo bastante hace un rato sobre el tema, me interesó incluso a raíz del tema que usted plantea y los trabajos científicos que es en los que nosotros nos podemos basar que han surgido, todos demuestran que el virus circula en la madre, pero que no hay transmisión vertical, o sea, que no hay transmisión de madre a hijo en el canal de parto, en el momento del parto. Incluso había también alguna preocupación de que aumentaran el número de cesáreas debido a esta sospecha. Esos son los trabajos que mayoritariamente están demostrando que no hay transmisión. Ustedes recuerden que el bebé una vez que nace está en una cercanía muy grande con su madre por cuestiones de vida. Entonces, la chance de transmisión o contacto como cualquier persona a persona, una persona positiva a un bebé, que incluso el bebé tiene obviamente el sistema inmunitario todavía en poja cero, por decirlo de alguna manera, es un riesgo. Si bien se ha demostrado también que la infección en niños, en bebés, en adolescentes, no es donde está la gravedad mayor o la severidad mayor de la población. También recientes investigaciones están hablando acerca de que no serían los principales transmisores como se había hablado en un principio. ¿Siguen en esa línea, trabajando en esa línea? Sí, ahí hay una cuestión que es importante. Generalmente las madres son personas jóvenes, o menos menores de 40 años. Las personas asintomáticas generalmente tienen una vilemia o una carga viral mucho más baja que una persona en estado crítico. Las personas que están internadas en estado crítico poseen una carga viral tan alta que es muy fácil la exposición a las personas cercanas. Por eso los cuidados que deben de tener el personal de salud. Eso está descrito en trabajos científicos que demuestran que las diferencias en carga viral son bastante grandes. Entonces, una persona sin síntomas, en este caso imagínense una madre que recién ha tenido a su bebé, probablemente tenga menos chances de transmisión. Pero el virus está activo y la persona está liberando virus a través de las vías respiratorias. Por lo tanto, el riesgo es real y existe. Ya aprovecho que se metió un poquito en ese tema. La doctora Rey hace algunos días aquí nos decía que los asintomáticos, por cuestiones obvias, menos estornudos, tos y demás, pueden contagiar menos que las personas que tienen fiebre, tos, dolor de garganta y esos síntomas del COVID-19. ¿Es así? ¿Se sigue manteniendo eso de esa forma? Menos tiempo y menos contagio. Es así, exactamente. Menos tiempo y menos contagio, pero la transmisión existe igual. Por eso es importante recetar el concepto del tapabocas. El tapabocas es muy útil para la persona que está infectada para que evite la transmisión a los demás. De hecho, ese es el principio original del tapabocas, más es para quien está sano y no quiere infectarse. No sé si me explico la diferencia que hay. Porque realmente el tema del tapabocas ayuda justamente a evitar la transmisión del virus. Bloquea la transmisión del virus de manera relativamente eficiente. Digo relativamente porque si la gente utiliza mal el tapabocas, no ha sido para nada. Pero sí es claro que el uso del tapabocas es fundamental. Sobre todo para la gente que, como tú dices, es asintomático y puede llegar a tener una viremia baja, pero que lo puede llegar a transmitir. Doctor Ronde y Colina, director de Virología del Laboratorio de Salto, le agradecemos muchísimo por estos minutos y por supuesto vamos a estar atentos con lo complicado que está esa zona con respecto a la posibilidad de contagio. Seguramente sean más los contactos que tengamos en el futuro para ir evaluando a ver cómo sigue la situación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Buenas tardes. Un placer. Muchas gracias. Bueno, importante, ¿no? Por lo menos evacuar esas dudas. El viernes dábamos una información a cabo y nos entregamos de este bebé recién nacido. ¿Qué había pasado? Se hablaba de mutación. Bueno, algunas... Y lo que decíamos, a la gente, por favor, no es que se contradigan. La información va avanzando, se descubren nuevas cosas. Es algo desconocido tener también la apertura como para decir, no es que nos mentían, es que se conoce nueva información y en base a eso se va trabajando. Vamos a la pausa después. Tu tema. Mi tema. ¿Cuándo vuelve el fútbol? Y los gimnasios. Y los gimnasios. Lo va a venir a hacer. No se preocupen que yo lo voy a defender. No, siempre manteniendo los recaudos, obviamente, a ver cómo se está analizando eso. Ya se elaboró un protocolo, empiezan de a poquito los deportes con entrenamientos individuales. Vamos a hablar de esto y otros temas junto al subsecretario de deportes que nos va a acompañar. Aquí en la tarde en casa hablamos de Pablo Ferrari. ¿Qué había? Vamos a contar la realidad. Nosotros lo anunciamos el viernes, pero lo llamaron de Torre Ejecutivo y se tuvo que ir volando a una conferencia de prensa donde se anunció todo esto y por eso hoy cumplió con la tarde en casa y lo tenemos aquí en la pantalla de Canal 10. Pausa y ya volvemos.